Sí, con otra estrella, con otra estrella. A la recheta. Ahora hacemos magia, hace magia, hace magia como Matilda, a ver. Receta. ¿Qué es eso? ¿Te voy a preguntar? No sé, estoy probando. ¿Cómo andan? Gracias chiquilines por el pase. Hoy tenemos esta sopa riquísima para levantar un poco con calor y color. Este día que no pinta muy bien, ¿eh? Así que vamos por favor a presentarle y ya les cuento cómo le vamos a preparar. Hoy hacemos esta sopa de calabaza y legumbres. Un toque marroquí, les diría. Y además un pan muy rico, es el pan nan. Muy fácil de hacer, muy sabroso y que acompaña súper bien esta sopita, ¿eh? Es una sopa con muchísimo sabor, ahora van a ver por qué. Miren la receta y ya van a ver todos los ingredientes que tiene para darle ese sabor que va a quedar una sopa diferente. No es una sopa cualquiera de calabaza. Miren, lo primero que van a necesitar es un kilo de calabacino zapallo, una cebolla, dos dientes de ajo, un litro de calabaza, dos tazas de porotos manteca, una cucharadita de pimentón ahumado y acá arranca todo el sabor. Mirá, una cucharadita de pimentón ahumado, una cucharadita de jengibre en polvo, otra cucharadita de comino, una cucharadita de cúrcuma, un poquito de sal, otro poquito de pimienta, un buen puñado de cilantro fresco, cuatro cucharadas de yogur natural sin azúcar, eso es para servirlo. Van a ver que queda... Y para este pan nan que vamos a hacer, van a necesitar 260 gramos de harina, harina común, cuatro gramos de levadura seca o instantánea, seis gramos de sal, seis gramos de azúcar, 20 mililitros de aceite de oliva, 100 mililitros de agua tibia, leche tibia también la cantidad necesaria, pero es menos de media taza, y manteca derretida con la cual vamos a pincelar estos panes cuando salgan del horno. También un pan de origen de oriente, podríamos decir, que combina re bien con esta sopa que tiene ahí unos aires también medios marroquí, les diría. Está muy buena, ideal para, como les decía, para reconfortar un poco el alma y el estómago también, muy sabrosa y que además va a ser un plato perfecto y completo, porque le vamos a sumar estas legumbres que hoy tocó poroto blanco. Así que vos ya lo primero que haces es poner en remojo, si podés, la noche anterior, mejor, si no todo el rato que podés los pones en remojo, ya te digo, ocho horas, diez horas, cuatro horas, bueno, el tiempo que tengas, lo ideal es de una noche, de un día para el otro, y los ponés a cocinar, ¿está? Los voy a cocinar aparte a los porotos. ¿Hasta cuándo? Hasta que están tiernos, pero que todavía están al dente, que es lo que yo ya tengo acá. Todavía no los voy a utilizar, pero les quiero adelantar eso para que ya vayan sabiendo. También los podría cocinar con el resto de los vegetales, o sea, en este caso el zapallo, la cebollita y todo eso, pero me va a demorar mucho más y además, ¿qué pasa? Yo quiero procesar esta sopa, o sea, quiero cocinar todos los vegetales, bla, 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 procesarla, o sea, hacerla, licuarla, que quede una sopa tipo crema y que las legumbres estén separadas, o sea, que se vean, que se identifiquen y que queden separadas del resto de los vegetales. Entonces, por eso es que no la voy a cocinar de esa forma, sino de la forma que les acabo de decir. La cocino, cocino los porotos antes en agua, no en el agua de remojo, esta agua la descarto y pongo más agua en una olla hasta que están tiernos, pero que todavía apenas, apenas duritos, ¿está? Entonces, vamos a comenzar con el resto de la preparación. Esto yo ya lo tengo adelantado, como les dije, ya los tengo acá, los porotos ya cocidos en ese punto. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Se los he dicho muchas veces y es la clave. Para mí es la clave de las sopas en general, sobre todo cuando son sopas de verduras que no llevan así como que ninguna carne ni nada, y es arrancar esa sopa con un salteado. O sea, en seco, no es agua y hierbo los vegetales. Digo, esa es otra forma de hacerla, a veces mucho más rápida podría ser o más sencilla, pero de esta forma los vegetales ya van adquiriendo un sabor que después va a perdurar en la sopa y vas a saber que quede bien sabrosa y bien distinta. Entonces, me voy a ir aproximando justamente, y que hoy ya también tengo una ayuda, ¿no? Como verán, como verán ya tengo algunos pasitos adelantados. Cosa que ustedes también pueden hacer, porque en realidad esto de tener ya picado, cortado, o en este caso voy a usar el zapallo, ya en el freezer, me permite a mí poder resolver o decidir, bueno, voy a hacer una sopa, tengo las cosas en el freezer, exacto, la saco, hago la sopa, que es tal cual lo que voy a hacer yo hoy. Hoy voy a usar este zapallo congelado de Bipama, bueno, todos los congelados de la receta son de Bipama, eso ya, o sea, que ya lo descongele, por eso está así como blanduzca la bolsa, ya lo descongele porque quiero como que hacerlo más rápido acá con ustedes. Pero la cebolla también picada, el ajo picado, me resulta muy práctico, porque además tiene una variedad enorme de productos congelados, por supuesto, muchos de ellos que son aptos para celíacos y otro tanto son aptos para veganos, no solo las verduras, estoy hablando de productos ya un poquito más preparados, ¿no? Así que bueno, les voy a dejar los números, ya los están viendo ahora los números en pantalla, se los dicto así rapidito para que lo anoten, si están buscando ahí dónde, dónde, los números son 2, 211, 06, 24 y un segundo número, muy bien, miráme cómo va el nota Pato, y 2, 219, 37, 92. Entonces, les decía, vamos a comenzar con un salteado, esto es algo que ustedes pueden hacer en cualquier sopa, sea cual sea el ingrediente, arrancarla justamente con una cacerola caliente, si es de fondo grueso mejor, porque no se va a pegar nada y después van a poder cocinarla ahí, y arranco con la cebollita. Cuidado que esta, como estaba congelada, vieron que tiene un poquito más de agua y ese chiporroteo es casi que inevitable, les diría, aunque la descongele nada antes y todo. Ahí está. Entonces, arrancamos con la cebolla, ahí está, enseguida se calma, ¿vieron? El ajo, igual que siempre, no lo ponemos al principio cuando está tan caliente, para que no se nos queme, pero sí este zapallo. El zapallo ya lo voy a mandar. Entonces, le vamos dando ese sabor que les digo. Esto también lo pueden arrancar desde la verdura congelada, ¿eh? Ojo, lo único que les va a demorar un poquito más y puede generar ese líquido que van a tener que esperar para lograr ese sabor que yo les digo que está tan bueno y todo, van a tener que esperar que se evapore ese líquido, que se seque bien y que efectivamente se produzca este salteado y no como ese hervido, ¿verdad? Entonces, con mínima cantidad de aceite, vamos comenzando esto. ¿Ves? Y ya me viene el zapallo pelado, el zapallo así, cortado. Es re práctico en realidad, ¿eh? Cosa que, digo, pueden tener ya pensado no solo lo que van a cocinar en la semana, sino un poquito más, que es lo que tiene el congelado de bueno, que me extiende ese tiempo, esa vida útil, ¿no? De los vegetales en general. Entonces, el ajo lo tengo pendiente. Pero otra cosa re importante y en esta sopa más, porque va a tener mucha especie, va a tener mucho sabor y justamente es esta mezcla de especias que voy a hacer, pero que las tengo que cocinar antes. Por lo general, todas, por lo general, todas, casi todas, todas las especias necesitan ese empuje de calor inicial para que den el sabor original y todo su potencial, ¿ah? Sobre todo las especias que son así como, yo que sé, el curry, bueno, o sea, que son mezclas y, bueno, el comino, en fin, un montón de caram masala, yo que sé, me van ocurriendo, pero en realidad son todas que necesitan justamente eso que les digo, ese calorcito en seco, ¿no? Que es lo que, es como que necesitan ser fritas, diría, pero no sería la palabra tampoco. Necesitan ese calor para darlo todo. Es así. Ahí está, miren, miren, miren casi, ¿ven que está totalmente seca? ¿La ven bien? No es ni una gota de agua. Bueno, es el momento justo, entonces, de agregar esto que yo puedo mezclar antes o directamente agregar acá. Vieron que voy a poner comino, voy a poner jengibre y todo, a ver, le pueden cambiar la cantidad según su gusto. Si ven que el comino no les gusta tanto, pongan menos, pero pongan un poquito porque son todos sabores que van a quedar muy bien con este zapallo, ¿no? Y cúrcuma. La cúrcuma, además, le va a dar, le va a potenciar el color. Ahí está. Pero es un gran antioxidante la cúrcuma, ¿eh? Así que atenti, que es un muy buen alimento de por sí. Entonces, mezclo rápido, tampoco es cuestión de quemar las especias, ¿no? Mezclamos rápido, pero tenemos que darle esos segunditos que son muy importantes, chiquilines. Es todo, acá le estamos dando todo el sabor, todo el sabor se lo estamos iniciando acá a la sopa. Esto es un arte hacer sopa, ¿eh? ¿Vieron? No es pongo a hervir y me olvido. A veces puede ser una forma, pero... Anda cambiando de técnica, María. Ahora sí voy a agregar el ajo, ¿eh? El ajito picado. No, no, a ver. No, siempre es válido. No, todas las formas son válidas. Yo les cuento algunas y otras veces también las yo hago así. Cuando no tengo mucho tiempo y quiero resolver rápido, también, ¿verdad? Bueno, vamos con el caldo. Vamos con el caldo, ojo, porque yo no quiero justamente quemarla. Sí quiero potenciar el sabor, todo lo que les dije, todo, todo, todo divino, pero tampoco las voy a quemar. Entonces, ojo, cuando esto está bien caliente, está muy seco, ¿está? Vayan relojeando, no se me distraigan. Ahí está. Y ya cuando el pegote empieza a ser un poquito más oscuro, ya agrego el líquido. Agrego el líquido. Hasta cuando, bueno, las cantidades que yo les pasé en la receta, que es para un kilo, que es justamente lo que trae esta bolsa, un kilo de zapallo, un litro de caldo les da perfecto, ¿ven? Para después generar una sopa consistente, así cremosita, que tenga su cuerpito, digamos, no que sea un caldo tan ligero. Lo vamos a utilizar como plato principal, esta sopa. Así que tiene que tener su, ¿no? Su consistencia, claro. ¿Son de tomar sopa como único plato ustedes o no? ¿No? ¿Qué es como la entrada en la sopa? A veces solo sopa, capaz que más de noche, ¿no? De noche algo más liviano, una sopita. ¿Sopa con sopa? ¿Dos platos de sopa serían? A mí me encanta la sopa, siempre me gustó, de niña también, ¿eh? Bueno, voy a agregar un poquito de pimienta. Este caldo a mí se me enfrió un poquito, así que ahora le va a costar retomar un poco el hervor, pero nada, un poquito. Ahí está. Y un toquecito de sal. Poca sal, porque de verdad tiene tanto, tanto sabor esta sopa. Mucho, mucho sabor, ¿eh? Y acá lo vamos a dejar cocinar. ¿Vieron que no puse los porotos todavía, eh? Ni, ni cerca. ¿Por qué? Porque vamos a dejar cocinar esto hasta que esté el zapallo cocido y bien blando, como para poder procesar. Y ahí vamos a procesar la sopa y luego agregar los porotos para hacer eso que les digo, que quede la sopa crema y los porotos enteros, ¿ah? Entonces vamos a dejar ahí esto momentáneamente, porque así vamos con este pan. Este pan está tan bueno, tan bueno, tan bueno, no solo para acompañar esta sopa, ¿no? sino también como para cualquier otro tipo de comidas. ¿Y en qué consiste? Es un pan chato de poco leugado, digamos, pero muy tierno. Muy tierno que te lo sirven en Turquía, en Marruecos, y en todos esos lados. Lo sirven así como, es como acá sería, como que, es como, es un pan, claro, el pan de todos los días es el pan man, justamente. Bueno, miren cómo vamos a hacer. Con levadura seca lo vamos a hacer, pero que también puede ser levadura fresca, ¿eh? No le encuentro el parecido acá. ¿Sería el pan que acompaña a todo? ¿Cómo sería el pan acá? El pan flauta, ahí está. Perfecto, pan flauta, exactamente. Bueno, miren, vamos a esponjar esta levadura, o sea, activarla. A pesar de que estemos usando levadura seca, lo vamos a hacer. Siempre funciona mejor y quedan mejor las preparaciones, de esta forma. Pero si no quieren, pueden directamente, acá tengo la levadura instantánea o seca. Si no quieren, para acelerar un poco, pueden mezclar todos los ingredientes de una y también les va a salir, ¿sí? Pero en ese caso, lo que hacen es esperar solo ese leudado y no esto que yo voy a hacer ahora, que es colocar la levadura, azúcar, y el agüita tibia, tibia y nunca caliente, recuerden eso, porque eso es lo que te hace después que la receta te salga o que no te salga, ¿eh? Si la levadura, si el agua está muy caliente, matamos la levadura de una, entonces ya después, ni esponjoso, ni leudado, ni nada. No te queda nada. Es como que si no le ponga levadura. Mezclen acá y lo van a dejar unos 10, 15 minutos, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta esto, mirá. Yo acá la tengo, miren, tapadita, con un plato, todo puede ser con un film, puede ser, no sé, cualquier cosa, algo que como que le mantenga el calorcito de esa agua tibia que recién pusimos, ¿sí? Entonces, mirá. Ay, se me creció pila, se me pegó el plato, mirá. Miren, miren, casi que se vuelca. Miren la espuma. Esto es lo que se produce... Esperen que voy a recuperar lo que pegó acá. Esto es lo que se produce cuando dejamos, justamente, alimentamos la levadura, le damos calorcito y le damos unos minutos de tiempo. ¿Está? Entonces, esta la vamos a dejar reposar ahí tranquilamente y vamos con el resto de los ingredientes que solo lo que van a tener que hacer es mezclar. Harina. Son 260 gramos nada más. Tengo sal, voy mezclando. Tengo 20 mililitros, que vendría a ser un poquito más, de una cucharada sopera de aceite de oliva que voy a agregar ahí en el medio. Está bueno que lo hagan con oliva esto, ¿eh? Voy a agregar ahora sí la levadura esponjada con todo su líquido que también le va a aportar líquido a la masa y si vemos que necesitamos un poquito más de líquido, hasta ahora siempre he necesitado agregarle, ¿eh? Porque es algo como que medio... Pero siempre he tenido que agregarle un poquito de leche tibia, que puede ser agua también, ¿eh? O sea, el contenido del líquido, de la levadura, todo. O sea, esos 100 mililitros de agua tibia con la levadura y el azúcar, esto va todo. Y arranco a mezclar acá, antes de agregar más líquido. Y ahí es donde van a notar si necesitan o no agregar un poquito más de líquido. En este caso, que ya si sea agua o sea leche, que sea tibiecito, porque esto lo vamos a dejar leudar, pero unos pocos minutos, no como otras masas que tenemos que dejar como una hora y pico, que duplique su volumen. No, no es el caso. Acá lo vamos a dejar solo 15 minutos y es para que justamente agarre como agarre burbuja, digamos, que agarre un poquito de ternura la masa. Y van a ver qué fácil que estiramos y mandamos al horno, ¿eh? Apenitas una gotita más, por eso yo les decía, es menos de media taza lo que agrego de leche tibia. Y ya me paso a la mesada para amasar un poquito, hacer esta masa, una masa más lisita y la dejo esos 15 minutos que les decía, ¿sí? Ya siento, ahora sí empezó a borbotonear la sopa. Ahora sí, ya empezó a borbotonear, así que en pocos minutos ya va a estar pronta, porque, mirá, ahí tienen todos los ángulos, todos los ángulos de la cocina los tienen ahí, ¿ven? Mesada. Apenas le puse un poquito de harina, el resto de la harina es la que ya estaba de la propia masa. Van a amasar un poco, unos minutos, hasta que se forme un bollo más lisito y lo van a dejar estos 15 minutos que les digo, ¿sí? Traten de no agregar harina, porque así no se nos forma una masa dura. Bueno, así, ustedes sigan, ¿eh? Sigan unos 5 minutos amasando. Le puse un poquito de harina al bowl, donde voy a dejar descansar esta masa, que le hago una llave, como le gusta a Marce. La llave ayuda a leudar, en este caso no necesitamos tanto, pero es esto, ¿ven que yo hago así, doblo para adentro? Doblo para adentro así y esto después va hacia abajo, entonces, como que le da un impulsor. Ahí está, perfecto. Entonces, esto se queda descansando, esos 15, esta ya está, hace como 25. Descansada, y miren, ahí tenés, no descansada, descansada. Ahí capaz que no lo ven bien, pero ahora cuando la saque lo van a requete notar. Tapadita y en un lugar que no esté en la corriente de aire, difícil para un día como hoy, ¿no? ¿Sigue todavía ventoso como estaba hoy temprano? ¿Debes? Sí, yo tampoco he salido, sigue gris, pónganme al día, actualícenme el estado del tiempo, chiquitines. 15 minutos de descanso, ahí está. Y ahora sí. Ay, me gustaría ver la ciudad. ¿Tenemos la posibilidad? Móstrame. Más o menos, sigue medio gris, ¿eh? Re gris. Sí, bueno, mejor, mirá, mejor para hacer esta sopa, tranquilos. Sí. Y está frío, además, me dicen, sí, 12 grados. Claro, frío y viento, vieron que menos todavía. Bueno, vamos, vamos con el pan. El pan, te digo, deli para la merienda también, ¿eh? Es muy rico este. Bueno, ahora van a ver, miren, miren la masa, espectacular, blandita, blanquita, es una cosa divina. Esta masa la vamos a dividir en cuatro bollitos para estirarlos, porque es un pan que es como chato, ya se los dije. Es un pan plano, pero no es extremadamente crocante, sí tiene una superficie finita y crocante, pero en realidad, en su interior es un pan tierno, blando. Entonces, lo voy a dividir en cuatro para más o menos que queden parejos, pero en realidad, si quieren, pueden hacer dos más grandes o al revés, ocho más chiquitos, yo qué sé, eso no tiene mucha importancia. El hecho es que los van a estirar como si fuesen tipo rectángulos, digamos, o incluso los pueden cortar así, regulares, que quedan re lindos, también para servir. Y antes de seguir con el pan, sí, me voy a ir para el fuego, porque en la que yo ya tengo pronta, quiero agregar, con las manos un poco enharinadas y todo, quiero agregar los porotos, ¿se acuerdan que dijimos que habíamos cocido? Los cocinamos con abundante agua hasta que estén tiernos, pero con un toque al dente y los vamos a agregar, ah, no, primero procesamos, ah, no están atentos, no, que me voy a olvidar, no, que me voy a olvidar, mirá, lo voy a pasar para acá, porque primero proceso para justamente lograr lo que les vengo diciendo desde hoy, que quede una sopa crema con sus legumbres, ahí, entonces, esta que ya está pronta, que ya el zapallo está tierno, que ya está pronta, lista para ser consumida, así si quieren, la voy a procesar, bien que está caliente, 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 ¿eh? Este es el ruido que yo sentía hoy, jajajaja, jajajaja, este es el ruido de hoy o mañana, chiquilines, ¿les parece a ustedes? No, no, fue terrible. No era un sueño, no fue un sueño. Ahora me hacen parecer como si fuera una chiflada. Estaba soñando con el mixer y decís, no, no creo. Ahora estoy dormida del sueño que tengo, no. Bueno, procesan esto hasta el punto que ustedes quieran, si les gusta una sopa que tenga pedacitos de zapallo, lo procesan un poco menos. Si quieren una sopa más lisita, procesan todo. Estoy teniendo mucho cuidado para no salpicar porque vieron que está caliente y los líquidos en caliente se portan medio mal. Ahí está. y ahora sí, me voy al fuego unos pocos, mientras termino el pan, ya termino esto también porque justamente los porotos ya están prontos. Entonces, me voy al fuego, coloco las legumbres, en este caso, los porotos manteca, me voy al fuego de nuevo, caliento bien y el porotos se va a terminar de cocinar esa nadita que le falta para quedar así, justito, justito, justito. ¿Está? Así que tapo acá. Esto ya está listo, podríamos decir. Esta le falta, no mucho más, pero le falta unos segunditos más. Y ahora sí, vamos a terminar este pan para que ustedes vean cómo lo tienen que manejar, digamos, para llevar al horno y cocinarlo porque no puede más de espectacular. ¿Ven? Yo hice lo que separe en cuatro bollitos, voy a estirar solamente un par para que ustedes vean, ¿eh? Y los estiran intentando hacer rectángulos, el tema es dejarlos finos, ¿eh? Pero como tienen, sí, un poquito menos de un centímetro, ¿eh? Pero como tienen levadura, no nos van a quedar como galletas, ¿entienden? Nos va a quedar justamente con la miga como de pan. Ahora les voy a mostrar y no lo van a poder creer como dice Judy. No lo pueden creer, no lo pueden creer. Es como una torta fruta sin frita, exactamente, Marí, pero con levadura. Mirá, esto mismo a la placa limpia, o sea, a la asadera, sin nada, sin enmantecar, sin enharinar, sin aceitar, sin papel, sin nada, limpita, limpita, la masa. ¿Está? Estiremos este otro y lo llevan al horno precalentado más o menos unos 20 minutos, 15 les puede llevar también. ¿Hasta cuándo? Hasta que ven que están doraditos. Una vez que estén dorados estos pancitos, los van a sacar e inmediatamente en caliente, así caliente, caliente, los van a pincelar con la manteca derretida, ¿está? Que es lo que yo no les voy a poder mostrar ahora porque las que ya tengo pronto ya lo hice a eso. Sale el pan del horno caliente, caliente, doradito, doradito, ¿qué hacen? Pincelan con la manteca derretida. Y eso es lo que le va a dar a... Es apenas un touch de manteca, apenas, apenas, apenas. Y eso es lo que le va a dar justamente a este pan esa cosa crocante cuando se va enfriando, esa cosa crocante, ¿quieren verlo ya de una, ¿no? Mirá, esa capita crocante que queda por fuera, pero... Pero, que la miga... Mirá, mirá, mirá el pan, mirá la miga el pan, mirá lo que es, mirá lo... probá este pan. Mientras yo, mientras yo voy a a servir la sopa. ¿Qué tal? ¿No es un espectáculo rico? Lo pueden dejar todavía más finito, vamos a servir la sopa así la terminamos, ven. la sopa, ven, con los porotos. Por eso les digo, es una sopa muy, muy contundente porque tiene todo, tiene todo. Ven, ahí me quedaron unos pedacitos de zapallo sin procesar, pero me gusta también, ¿eh? ¿No? Bueno, vamos, vamos para la mesa. Ay, ya llegó el invitado. Se pasa el cacabá. Bueno, para que ahora te voy a, te voy a, te voy a proponer probar esta sopa de una forma capaz que diferente. Y es como yo les dije que es una sopa marroquí con un pan medio turco y no sé qué, no sé cuánto, con las legumbres, con todas las especias, todo, 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 le vamos a poner, ¿saben qué? ¿Demán? No, yogur. Yogur. Yogur natural sin azúcar. Ay, no sé. Ay, sí, mirá, es apenas, ¿eh? En este caso yo le voy a dar como una chorreteadita así, nada más, después se va mezclando, pero esta cosa le va a dar esa cosita ácida, por eso es importante que sea sin azúcar, esa cosita ácida que va a contrarrestar con todo lo denso de la mezcla de especias, ¿no? Acá le voy a poner unas semillitas de zapallo. Es como yo, es denso. No digo nada, qué buena que sos, qué disparate. Y termino con, ¿te gusta cilantro? Sí, sí, le entro, sí. Le entro, sí. Le levantás ahí, me la dejás ahí pegando, ¿qué querés que yo haga? Ah, entonces ustedes sirven la sopa con un pan-nan cada uno por persona. Ah, y con esos dos detalles qué decoración que queda, ¿no? Y el pancito tendría que ir con un plato abajo, ¿no? Así, platito y pan. Y una cuchara o yo le pongo... Sí, pero antes de tomártela vamos a copiar la receta, entonces yo les dejo acá y todos en su casa van tomando nota de esta sopa que de verdad no se pueden perder. Y no se puede más. Dale. para esta sopa de calabaza y legumbres del día de hoy van a necesitar un kilo de calabacín o zapallo, una cebolla, dos dientes de ajo, un litro de caldo, dos tazas de porotos manteca, una cucharadita de pimienta, no, perdón, de pimentón ahumado, una cucharadita de jengibre en polvo, puede ser fresco también, pero le ponen un poquito menos, una cucharadita de comino, una cucharadita de cúrcuma, sal, pimienta, cilantro fresco y yogur natural para terminar el plato. Y para este pan nan del día de hoy necesitan 260 gramos de harina común, 4 gramos de levadura seca, si van a usar levadura fresca es el doble, exactamente 8 gramos, 6 gramos de sal, 6 gramos de azúcar, 20 mililitros de aceite de oliva, 100 mililitros de agua tibia, leche tibia la cantidad necesaria y manteca derretida para pincelar el pan. ¿Qué es esto? Vengan acá, ¡ah! salen corriendo, todo metiendo cucharón en la cacerola cuando estoy acá leyendo, leyendo. ¡qué terrible! ¿Qué te pasa? Ya los voy a pescar un día con los infragantes. Bueno, sigamos con más desayunos que queda un montón todavía, vamos por ahí, chicos. No pueden robar. ¡No pueden robar! ¡No pueden robar!